muy buena gente cómo les va y bienvenidos a otro vídeo en el canal y bienvenidos nuevamente a aulas 2 y les voy a contar cómo viene la mano estuvimos jugando 15 minutos a la presentación porque les tengo una sorpresa estoy con papá lucas el creador de el canal así que hola los dejo con él estamos jugando los dos por suerte les gusta a él también le gusta jugar a juego de terror estamos bastante bien y como les decía estuvimos jugando creo que 20 minutos y más o menos y se tildó el juego y no sólo que se tildó el juego sino que no sé no se guardó el vídeo algo que me sorprende porque normalmente está tomando agua normalmente te deja grabarlo igual si no pasa que es una computadora de mierda y porque vio los guachines colgados y a los y a los otros quemados con las máscaras de cuerno así vamos a mostrar eso por si no lo vieron acá tenemos a nuestros amigos pulgados algo habrán hecho para mí se lo merecían si no sé si quieres ir allá ver la carta y que la lean vamos a grabar un mil blog veces si quieren denle pausa y proseguimos no avanzamos o sea avanzamos un poco pero realmente no hubo una importante así que no como que no mataron al padre bueno así un chabón nos ayudó a escondernos y lo mataron que era el padre de la mina por la que nosotros hicimos todo esto así que era un poquito importante pero no era tan importante no se lo merecía se lo puedo haber merecido bueno me sigue un poco a ver habría que apretar la vez corta para usar el micrófono pero no sé por qué sería útil no 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 al carajo al carajo al carajo al carajo al carajo no la mina la mina chabones hay la puta madre algo que quiero aclarar es que yo soy un mandado de mierda en un momento teníamos en un recuerdo yo me mandé contra un chabón que estaba parado corriendo a lo que Chris a lo que Chris te Si fuera porque ellos estaríamos en el recuerdo aún Ah si, olvídate PILA PILA No sé a dónde tengo que ir Ah, sos un jugado Ah, después me decís a mi el jugado Pasaste el recuerdo en 30 segundos y el jugado soy yo Uh, acá Vamos acá el plan Soltá, soltá, soltá Bien Estaban ahí, mirá Estaban tocando el culo más o menos Eh Es mina, tiene ganas Debería... Qué carajo Entramos a la casa Que no puedo Eh, a ver Vamos a entrar A la parte de mi casa Quiero sacar la cámara A ver Espero que no puedo entrar Ah Eh, ¿seguro que querés entrar? Por si equivocada ¿Quién es el guacho que está con la linterna? A ver, a ver, a ver Por acá No No puedo abrir esa puerta ¿Por ahí no estuvimos antes? Oh, por ahí seguramente tenemos que ir Eh, vamos a ver si eso se lo hacen antes Eh, mal, 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 mal Mal, mal Bueno Eh Permiso Hola Dale, acercate a hablar Qué bien pedo No puedo hacer nadie No puedo hacer nadie No puedo hacer nadie Che, giró A ver, ahí ¡Fuck! Eh... Creo que tendrías que apagar la luz ¡Fuck! 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 ¿Te están siguiendo? ¡Dame la sombra del machete! ¡Dame la sombra del machete! ¡Fuck! 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 Yo lo hubiese noqueado ¿Con qué? Vamos a escondernos por acá Espera, apague el flash A ver Por lo menos ya sé a dónde tenemos que ir El tema Es Que no me caen a palos Eh... Si no me voy a matar Jeje Ese es el único problema Ahí viene Vamos a mirar Ahí viene para acá No estoy acá No hay nadie ¡No hay nadie acá! ¡No hay nadie acá! ¡No hay nadie acá! No hay nadie acá Si fue, si fue, si fue, si fue, si fue A ver Vamos a salir ¿Aca me puedo meter? ¡Ah! ¡Seee! Pero apaga el flash Pero quiero ver si se fueron No sé, a la izquierda Saca la cámara ¡Sagura! 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 ¡Bien! ¡Si! ¡Vamonos! ¡Vamos! ¡Me gustaría! ¡Aaah! ¡Boludo! ¡Horrible! ¿Quién pone esa estatua ahí? ¡Virgen María, la puta que te parió! ¡Alma de Cristo! ¡Prepárame! ¡Padre no guíame! ¡Amen! Es un poder Padre no está lindo No es un lindo poder Una virgen con sangre Llorando sangre Un barret con sangre No me voy a ocultar 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 De nuevo Siendo que se va a pudrir ahora Va corriendo, cagón No a Sirena Si esto fuera el GTA estaría disparando ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Otra recuerdo? No No ¿Qué es eso? Los pájaros ¿Qué pasa? Todos los pájaros Otro pulso electromagnético Bueno, no te acerques a los cactus Y si, no puede ser tan fácil eso Tenés pila, hermano Tenés una linterna No podés no tener pilas El linterno hace una batería Papá, papá Nos ha asesido ¿Qué carajo? ¿Qué dios? Ah, las palomas, bueno Estás filmando un documental No sabes nada Ahí está, listo, tío ¿Qué dios? ¿Podemos proseguir? Contribuí con tu labor Eh... Supuesto periodista ¿Pero ir por acá? Si, si... ¡Se fue el sonido! No me gusta ¿Que cuando se va el sonido es malo? Si... Para mí cuando se va el sonido Es culpable ni algo O sea, nunca fue bueno ¿Esto es como la ola hace uno? Sí, tenía... ¡No! ¡Pila! ¡Pila! ¡Para! ¡Para! Voy a tener cuatro ¿Dónde está? ¡Dale! No fue uno así No tiene una ilusión óptica Acá ¡Pila! ¡Gracias! ¡Bien! Michael Jackson No, Freddy ¡Ah, es Freddy! ¡Es Freddy Krueger! El del video anterior Es igual, aparte Es igual A Freddy A este lo quedaron a Palos en el plástico anterior ¿Serio? Sí Tomasito es un error Ah, ese Ah, Tomasito es malo Sí, Tomasito es malo Sí, Tomasito es malo A ver, bueno Bueno, Freddy No vas a necesitar ¿Qué pasa? Yo, por otro lado Sí las necesito Vamos a ir por... Uh, casi No, venga ahí ¿Qué es? Así te vas a morir No sé jugar a este juego Debo estar yo armando Sí Sí Ahora en un bloque ya vamos a hacer un cambio Nos estamos rotando por... cantidad de minutos como para cubrir un poco Seguramente vamos a estar grabando eh... dos o tres videos No les voy a subir un video de... De un... Dale, hermano No le voy a estar... Hay que saltar, ¿no? Eh, sí Y a mí No le voy a subir un video de 40 minutos porque no lo va a dar nadie y yo creo que tampoco lo quería Ni editarías Eh... Sí, lo editaría completamente Y... es fácil... identificar ya que... quién está jugando ya que... el que está más cerca del micrófono es el que no está jugando en este caso... yo Exactamente A ver... Uh... ¿Quién me mandó? ¿Ya estamos allá de cambio? Jajajaja No, si lo llevo por ahora, si lo llevo Es un asco eso Eh... sí No puedo Wow Lo que me gusta de este juego Yo me meto por ahí no entiendo Tanto como el juego anterior Lo hace la saga de Aulas Yo esto ya lo había dicho cuando jugué el Dropshot pero bueno, lo vuelvo a decir Eh... Ah... Tenés que filmar Sí, sí, pero quería ver qué era ahí No ha salido bien Eh... El Aulas tiene una facilidad para... No... Para dar temas muy... muy fuertes de la sociedad ¿Sí? Como por ejemplo en el Aulas 1 Los manicombios que hacían experimentos es algo que realmente pasó Eh... sí Que se hicieron Y acá los cultos secretos Las sectas Las sectas En Estados Unidos Es algo que realmente pasa ¡Mira! Eh... Y acá te lo ponen con una facilidad y te lo meten en un juego a nivel mundial Y la verdad que yo los aplaudo porque es algo muy interesante No es tanto terror de fantasmas o terror de cosas sino que Como activa para normal Claro, sino... Te amaste, Chris ¡Me estás jodiendo! ¡Jajaja! Pero... ¿Había que hacer eso? Eh... Bueno, capaz no No sé Eh... Pero... Me encantaría porque son cosas... Son cosas muy reales Probado de vuelta A ver No, es por ahí Es por ahí Pero saltaste mal Ah, ahí está Sí, ahí saltó mal Ahí saltó mal Así que me gustaría que muchos juegos más hagan este tipo de cosas Igual, no hay ningún juego de terror que supere al Slenderman Ninguno, eh El de las ocho páginas El primero Sí, sí, ese Juego tan sencillo que te cagás a otras patas Osta que... Lo vamos a estar jugando Lo vamos a estar jugando hoy Hoy lo vamos a estar jugando Lo vamos a grabar después No sé si no lo vamos a grabar en D-Link Eh... Me tengo que ir a dormir temprano No estoy muy seguro de eso Jajaja Son la una Jugamos un rato más A esto Bajo de Slenderman Y hago un directo de Slenderman ¿Un directo? Sí Vamos a hacer un directo de Slenderman Otro chabón que está empalado Ahora me diste a jugar a Slenderman Yo creo que nunca Conseguí más de 5 páginas Yo creo que si llegué a 6 Fue todo un logro No, lo máximo mío fue 5 5 o 6 Todos llegamos a 5 o 6 A mí se me dio vuelta solo Si llegué a un vuelto Ey Esa es nuestra mujer Esa es Jessica Esa es Jessica She's dead What the fuck Wow Qué carajo Esto estuvo bueno La hicieron muy bien La hicieron muy bien El chabón ya está flasheando Eh, sí La tengo él ¿Dónde voy? La tengo él Ah, no Ah, mira lo que es la ciudad Calculo que nosotros tendremos que ir ¿Hice algo interesante? Si fuera yo me tiro por el barranco No, creo que hay que ir bajando por ahí Nosotros, conociendo nuestra suerte En los videojuegos Tendremos que subir a esa torre Ah, estamos en... En río Claro Y ir a buscar una llave ahí arriba Porque siempre pasa lo mismo Siempre tenés que ir a buscar una llave En la loma del orto Lleno de gente Eh... Así que... Emmm... Por ahí ¿Me tiro? No, 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 tenés que... Ah, jejeje Otra muerte innecesaria Vamos a... Entrar a esta ciudad Alguien nos espera Me gustaría saber quién es el villano De este juego Otro señor Que... ¿Por qué la gente con linterna se mueve? Parece que no hay que tener linterna en el juego Porque te matan Tenés cuidado Eh... Quiero saber quién es el villano Del juego Eh... Igual me parece que... ¿No es la guacha? No... Para mí es el gordo que aparece en las casas Ah... Ahora... Ahora te voy a ver Ahora te voy a mostrarlo Porque hay un gordo que aparece en los cuadros Y para mí es ese... Es el Papanov Que... Tan... Que todos nombran tantas veces Si quieres Eh... No sé si era por acá Pero me parece que es el único lugar Por el cual Se puede ir Vale, tiene que haber una... Si... Si... No quiero Si quieres Me rehuso Te aprieto la W Te voy a ver Que todo No hay nada arriba tuyo, ¿no? Sí, seguramente Porque... Ah... No hay nada arriba tuyo, ¿no? Seguramente ¿Quién es la decoración? Realmente Más niños muertos... Dice, ves, ahí está, lo voy a estar nombrando de nuevo, ahora voy a ver si la casa dice algo Eh, bueno, si quieren leer, denle pausa Bienvenido sean Y vamos a subir... Siempre hay muñecos, hay muñecos, bebés tirados De bloquear y abrir, no quiero, en realidad Me está obligando papa y me está obligando el juego, yo no quiero Dale, dale, dale Eh, hola Otra persona morta, ahí está, ese gordo Pero no tiene linterno Ese es papanote Para mí, ese es papanote Eh, no No tiene linterno, entonces ¿Arriba o afuera? Arriba No hay afuera Claramente no hay afuera Bueno, a ver qué nos espera Eh No puedo ir acá Ah, el chabón se lo disimulo Ah, no, suelo todas las puertas, no tengo un golpe ¿Quién tiene una alfombra de una cruz satánica en el piso? Como decoración Ah, mira, algo ahí La, 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 la ¿Se quiere el mentiroso? Bueno, si quieren Sorry Si quieren leerla ya saben qué hacer ¿Y por dónde? ¿Para acá? Sí No me está bien Te da una opción ahí ¿Para qué? Ah, capaz de acá para acá Eh, hay una cuerda Ahí va ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Nooo! ¿Ya está? ¿Ya está? Sí Para luces Vamos a sacarla Un caballero Hay gente ahí Muerte No, no está, no está ahí No puedo entrar, estaba feliz ahí Puedes, pero no lo vas a hacer Pero no voy a pasar el juego Exacto Eh, vamos a ir Eh, vamos a ir Si le hablas uno, tienes que correr más y ocultarte más Sí Sí Está ahí, ¿no? Sí Sí Obvio Obvio que ahí encontramos generador Bueno, me parece un muy buen momento Para hacer el cambio Bueno, estoy de acuerdo Así que A ver, dame un segundo Bueno... Bueno...